Consecuencias de ocurrir un sismo de 8 grados en la ciudad de Trujillo. Ponga mucha atención a la siguiente nota, porque los especialistas en prevención de riesgos de desastre han brindado las recomendaciones. La cúpula de la Catedral de Trujillo se desplomaría, ocurrirían múltiples choques y daños en las carreteras de principales accesos a Trujillo y centenares de personas se reportarían como desaparecidas. Además, se incrementaría la posibilidad de incendios. Son algunas de las consecuencias que generaría un sismo de 8 grados en la escala de Richter a 66 kilómetros al oeste de Salaverri en la región La Libertad. De que el centro de Trujillo ha colapsado totalmente, o que el puerto de Salaverri o Huanchaco, las cinco primeras cuadras que serían afectadas, ha sido totalmente inundado. Entonces, ¿qué se va a hacer? Pero no solamente es un tema de la alcaldía, como se verá, tiene que ver vivienda, tiene que ver salud, tiene que ver educación, tiene que ver... Todos ellos, ¿por qué? Porque se va a tener que tomar decisiones en ese momento. Entonces, se hace el ejercicio en mesa. La zona litoral de los balnearios de Huanchaco, Salaverri, Mocha y Víctor Larco se encontrarían completamente inundadas tras el tsunami que se originaría y serían zonas de difícil acceso. Los servicios básicos como luz, agua y desagüe sufrirían daños en la provincia de Trujillo. Además, habría posibles daños en el canal madre del proyecto especial Chavimochi. Lo que urge, al menos en el centro histórico de Trujillo, teniendo en cuenta que hay casonas que ya se encuentran en una condición bastante precaria, y que causan inseguridad incluso para los propios habitantes, ¿qué instituciones en este caso deberían actuar en cuanto a prevención? Mire usted, la ley es bien clara en cuanto a monumentos históricos. Son intocables, más bien hay que refaccionarlos, hay que ver las condiciones adecuadas. Ese es un sector que está claramente definido que es cultura. Los datos antes mencionados son las estimaciones de la Dirección Desconcentrada de Indes y en la Libertad, con respecto a un sismo seguido de tsunami. Por ello, este jueves, las autoridades realizaron una simulación en las oficinas de la Central de Operaciones de Emergencia Regional. Se recomienda a la población estar prevenida. Ante un sismo de 8 grados, entonces tener todas las previsiones del caso, sobre todo...